Toda historia de amor tiene un comienzo, un comienzo único que cada protagonista recuerda y nunca olvida. La primera mirada, las primeras palabras, el primer sentimiento, el primer recuerdo. ¡Qué guapa que estás, esa vida! Ángela y Juan Jesús, primero quiero que os giréis, miréis hacia atrás y veáis a toda la gente que tenéis a vuestra espalda. Ha venido a disfrutar de este maravilloso día con vosotros. Hoy sois los protagonistas de todo lo que aquí va a suceder y he de decir que me ilusiona ver cuánta gente ha puesto en pausa sus vidas por un momento, unas horas, para poder contribuir en este día tan especial. Ángela, te admiro por cómo eres, por la capacidad de afrontar los problemas y situaciones difíciles. Gracias por guiarme siempre por el camino correcto, por darme los mejores consejos, por tu sabiduría infinita, por entender mis locuras, por aceptarme tal y como soy. Que esto que hemos creado dure para siempre. Te quiero, mi vida. Juan Jesús, has sido mi mayor apoyo. Has estado conmigo en momentos muy difíciles y aún así no me has soltado de la mano en ningún momento. Porque confiabas en mí, creías en mí y eso me hacía ser fuerte. Tu forma de mirarme me hace ser valiente. Pero estoy tranquila y en paz. Porque ahora estoy segura de que mi casa estará donde tú estés. Y de que tú sientes lo mismo. Te quiero. Ahora Nothing No 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 ¡Gracias! Que el amor que os unió continúe creciendo y enriqueciendo vuestras vidas Que vuestro coraje os ayude a desafiar los problemas que puedan surgir Y que vuestra relación siempre sea arropada por amor y felicidad Que ante todo seáis amigos, amantes, compañeros Que si estáis unidos todo será más fácil Juan Jesús, Ángela, podéis visaros